35 años Yo creo que van ya para 36 para 37 nuestro primer disco sale en el 80 pero somos del 79 o sea nosotros componemos ese disco en el 79 lo grabamos en el 79 y sale en el 80 lo que pasa que siempre profesionalmente hablamos desde la salida del disco pero bueno, son unos añitos ya ¿pesan o no? no, todo lo contrario, te hacen vivir la vida de diferentes formas te hacen ser más profesional, te hacen ser más digamos de alguna forma más competitivo a la hora de componer, quieres que tus canciones sean las mejores yo creo que esto te enseña la vida a querer hacer algo distinto, cada momento cada día te hace sentirte diferente y cada día te hace que te preocupes más por las cosas en este caso nos hemos preocupado de hacer un pedazo de disco pero eso como siempre sí, teníamos el listón bastante alto con nuestro anterior trabajo Las Puertas del Cielo que bueno, que todo el mundo ha dicho que era el mejor disco de Medina Zara pero es que sale el Paraíso Prohibido y la gente está diciendo que es el mejor disco de Medina Zara con lo cual, bueno pues nosotros hemos hecho todo lo posible para que sea así pero si la gente lo dice ya es el colmo ya es el colofón total cuando miras dices Dios ¿qué le atraerá a un chavalito de 20 y qué le atraerá a un señor de 60? Sí bueno, son generaciones que van pasando por nuestra vida ¿no? por supuesto la gente que nos seguía en los 80 normalmente ahora casi nadie va a un concierto aunque de vez en cuando te lo encuentras pero básicamente en nuestro concierto el 90% de la gente son gente muy joven gente que nos ha ido conociendo a través del tiempo o en los últimos discos y todo así ¿no? nos encontramos desde el padre desde la madre desde el niño que es el nieto del abuelo y nos encontramos una plataforma de gente un abanico muy amplio de personas que vienen a vernos ¿no? y eso es una satisfacción muy grande eso es una cosa que llevamos con mucho orgullo ¿no? y con leche con mucho deseo de decir cuánta gente viene a vernos y cuántas épocas hemos pasado en nuestra vida y todas ellas positivas ¿no? porque todas hemos aprendido realmente creo que el acierto ha sido mantener claramente la esencia del sonido de Medina Zara un sonido muy reconocible casi a la primera escucha de las primeras notas de cada canción pero también dar ir dando un paso adelante una evolución con cada disco hacer cambios que engancha a la gente joven que quizás a lo mejor con el disco anterior no la tenía a tu lado entonces mantenemos a aquella gente con el sabor de Medina Zara con esa esencia de la voz de Manuel de esa música con ese carácter andaluz que es muy reconocible pero también te encuentras canciones que van enganchando a gente muy joven y que bueno pues hemos sabido hacerlo no sé si seguiremos sabiendo hacerlo sin quererlo a mí me ha llamado mucho la atención la manera de escribir de Manuel de transmitir esa alegría por vivir por luchar por soñar y conseguir los sueños ese tipo de cosas siempre atraen mucho ¿cómo les definirías? yo los papis son mis papis no pero realmente bueno la entrada de gente nueva al grupo de esa vía nueva siempre es importante ellos aportan pues la frescura que a lo mejor a nosotros la estábamos perdiendo sin darnos cuenta ¿no? si de hecho comentabas cuando tú haces música tienes que ser tú mismo no puedes estar copiando a la gente eso siempre ha sido claro en Medina Zara nosotros hemos dicho nosotros vamos a mantener nuestra línea de musical vamos a ser siempre Medina Zara pero vamos a intentar investigar para ser siempre mejores o sea no para hacer lo mismo de siempre porque para eso nos quedamos en casa nos ha gustado arriesgarnos siempre hemos hecho cosas que quizás era complicado hacer mezclar siempre el rock con música árabe mezclarlo con flamenco mezclarlo pero siempre con música que nos han llamado la atención somos un grupo muy viajero que nos gusta tocar no solo en este país sino también bueno pues tocamos en Estados Unidos Sudamérica México países riquísimos de ritmos países muy ricos en todo y nosotros somos esponjas absorbiendo lo mejor de cada sitio donde vamos eso nos hace bueno pues experimentar con distintas músicas y la verdad que Medina Zara pues quizás a lo mejor porque siempre hemos seguido nuestro camino no hemos tenido ningún ninguna gana de acercarnos a ninguna moda siempre hemos hecho la música que nos ha apetecido que hemos creído correcta en ese momento y que bueno pues la que nos ha llenado musicalmente y nos hemos apartado de modas que quizás en muchas emisoras de radio es lo que querían poner en ese momento oye y que sois roqueros jevis o moñas como decía un periodista que os ha entrevistado porque decía claro yo voy a a determinados festivales y hablo de Medina Zara tú eres un moñas porque no es jevi puro y duro claro porque no llevamos un hacha guardada yo creo que lo defino en una canción en una canción en un estribillo que dice somos los hijos sin destino somos los hijos del agobio y del dolor o sea yo creo que está definido lo que somos somos gente que hemos vivido diferentes épocas que hemos absorbido todo lo que lo que nos ha gustado y hacemos una música que nos gusta realmente no sabemos no tenemos un destino donde donde llegar siempre pero siempre intentamos llegar a ese destino ¿sabes lo que te quiero decir? o sea sí mejor que tú no lo va a decir nadie nuestro destino está inacabado pero queremos llegar